Hola a todos, pues estoy cumpliendo un reto personal porque, bueno, estoy en el skatepark Atlantis. Estoy llegando, así literalmente llegando. Entonces, yo vine a la inauguración de este skatepark hace, pues ya unos seis meses, creo, cinco. Entonces, pues todavía no estaba inaugurado y yo tenía quads. Entonces, el día de hoy voy a cumplir la meta que me hice al ver este bouse. Lo que me encanta de este skatepark es que tiene mucho arte urbano, pero cañón. O sea, todo el skatepark, vean, o sea, desde lo más chiquito así, es todo mega arte urbano, así cañón, cañón, cañón. Y eso me encanta. Bueno, pues les comentaba, al ver este bouse, la primera vez que vine, yo me puse de meta que me iba a aventar el día que tuviera mis patines agresivos. Entonces, como ya los tengo, de hecho los traigo aquí. Pues hoy va a ser el día, hoy me voy a aventar de este bouse. Que, pues ya comparado con los que, o sea, de los que me ha aventado, por ejemplo, de Parque Cuitláhuac y de otros skateparks, sí está onda. Pero, pues a ver cómo me va. Vean, o sea, se ve que está como chiquito, pero no, o sea, está muy alto, muy cabrón. O sea, está demasiado alto. Bueno, prometí el deuda, dije que cuando tuviera estos patines, me iba a aventar de aquí. Entonces, no sé cómo me va a ir. Pero, ¿cómo ves? O sea, me avientaste de ir para allá, ¿no? Sí, o trata de volver a subir. Trata de salir. Es que está más alto, pero todo bien. La primera vez no salió muy bien, pero ahorita ya en la segunda ocasión va a salir bien. Ya no me voy a caer. Es que está, está muy hondo, o sea, no se alcanza a percibir en cámara, pero sí está súper hondo, o sea, está, está muy ennú, está muy metido. Y yo, la neta, pues sigo siendo principiante, ¿no? Bueno, sí, aún sigo siendo principiante. Entonces, vamos a... 3, 2, 1. Ahí está, huevo. Ah.